El noroeste afronta el riesgo de la despoblación, mientras que las grandes ciudades como Murcia, Cartagena o Lorca siguen ganando habitantes. Otros núcleos más pequeños como Morataya o Cejín, Ana, registran las principales pérdidas de población. Sí, en los últimos 10 años Cejín, donde nos encontramos, ha perdido un total de 1.538 habitantes y Morataya 537. Es una tendencia que también continúa actualmente y que tiene un gran impacto económico y social, ya que empobrece estos municipios en los que también desaparecen actividades productivas y con ella empleo. Esto hace que muchos abandonen estos pueblos en búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, en Murcia, en Cartagena o en Lorca, ya que son las ciudades que más habitantes han ganado en el último año. En total, más de 13.000. Ante esta situación, estos pueblos, que cada vez se quedan más vacíos, demandan una mejora de sus infraestructuras.